Finalmente, Javier Duarte fue declarado culpable por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Y por esto, fue sentenciado a 9 años de prisión, le decomisaron 40 bienes inmuebles y le impusieron una multa de casi 59 mil pesos. Pero, ¿por qué le dieron solamente 9 años si se han reportado cantidades gigantescas de dinero desviado, pruebas falsas de VIH en los centros de salud de Veracruz y un gran número de personas desaparecidas durante su administración? En realidad, esto se debe a cómo está establecido nuestro sistema penal, ya que la defensa de Javier Duarte optó por utilizar el juicio abreviado, es decir, un procedimiento que consiste en aceptar la culpabilidad del delito para hacer el juicio más corto a cambio de una sentencia reducida, la cual resultó en 4 años y medio que corresponden a la pena mínima por el delito de asociación delictuosa y otros 4 años y medio por el delito de lavado de dinero. Además, de los 61 mil millones de pesos que le ha imputado la Auditoría Superior de la Federación, en este juicio solo se le acreditó haber desviado 1.650 millones. Ahora bien, también se ha señalado en múltiples reportajes que Javier Duarte podría quedar libre en 3 años. Y esto también se debe a que en el nuevo sistema penal, los culpables tienen la posibilidad de cumplir su sentencia en libertad condicional cuando lleguen a la mitad de la pena y cumplan con los requisitos que marca la ley. Y para Javier Duarte, esta posibilidad estaría accesible en 3 años, ya que su sentencia comenzó a correr desde que fue atrapado en Guatemala el 15 de abril del 2017, lo que quiere decir que solo le restan 7 años y medio de condena. Sin embargo, es importante señalar que la libertad condicional no es un proceso automático, ya que la defensa de Javier Duarte tendrá que solicitar en su momento este beneficio, el cual podría o no ser otorgado por el juez. Y en cuanto a las propiedades que le fueron embargadas, se calcula que tienen un valor acumulado de 800 millones de pesos y consisten en 21 terrenos ejidales en Campeche, 3 departamentos en Santa Fe, 4 departamentos en Ixtapa, 2 propiedades en Polanco, una tercera parte del rancho La Mesa en Valle de Bravo y varios bienes en Veracruz. Ahora bien, la razón por la que Javier Duarte se declaró culpable no fue solo para obtener una sentencia reducida, sino también porque la mayoría de sus colaboradores cercanos cooperaron con la PGR para ellos mismos obtener o una reducción de sentencia o un perdón. Y entre estos colaboradores estaban su exsecretario de Seguridad Arturo Bermúdez y su ex tesorero Antonio Tarek Abdalá, los cuales dijeron que por órdenes de Duarte y su esposa Karime habían desviado recursos públicos a empresas fantasma. También contaban con el testimonio de Xochitl III, una exfuncionaria del gobierno de Veracruz que fue pareja sentimental de Duarte y confesó que siendo directora de espacios educativos nunca recibió dinero para reparar las escuelas, pero lo que sí recibió fue una camioneta de lujo y una casa por parte de Javier Duarte. Además, también se presentó el testimonio del dueño de la joyería Berger en Polanco, quien dijo que le vendió a prestanombres y abogados de Javier Duarte medio millón de dólares en joyas para Karime Macías. Ahora bien, a pesar de que nos sintamos insatisfechos con el resultado del juicio, la realidad es que Javier Duarte fue declarado culpable y eso en sí mismo es una excelente noticia. Además, algo que no debemos perder de vista son todos los procesos pendientes que aún quedan por resolverse, ya que al momento de esta grabación, aún le quedan pendientes los procesos locales en Veracruz por el uso ilegal de un helicóptero y por el presunto desvío de otros 200 millones de pesos. También tiene dos órdenes de aprehensión congeladas. Una a petición de la FEPADE por retener recursos que eran para los órganos electorales de su estado y otra de la Fiscalía de Veracruz por el delito de desaparición forzada. Ahora bien, la razón por la que estas dos órdenes de aprehensión se encuentran congeladas es porque no fueron incluidas en la solicitud de extradición de Guatemala. Y de acuerdo con el tratado internacional que firmamos con ellos, el inculpado, es decir, Javier Duarte, solo puede ser juzgado por los delitos por los que fue extraditado. Sin embargo, México tiene la opción de pedirle al Gobierno de Guatemala que se haga una excepción y se sumen estas órdenes de aprehensión a la solicitud de extradición para poder hacerlas válidas. Por lo cual, la Fiscalía de Veracruz ya presentó la petición ante la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores para incluir el delito de desaparición forzada. Y por su parte, la Cámara de Senadores presentó un exhorto para agilizar esta petición y poder juzgar a Javier Duarte por este crimen. Además, el Senado le pidió a la Corte Penal Internacional investigar a Javier Duarte por delitos de lesa humanidad después de la aplicación de 70 mil pruebas falsas de VIH en los centros de salud de Veracruz. Y también presentaron un exhorto para extraditar a Karime Macías. Y por último, también siguen pendientes 65 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación que no han sido consignadas ante un juez y que también tendrían que ser autorizadas por Guatemala para poder ejecutarlas si así se desea. Así que como podemos ver, a Javier Duarte aún le quedan muchos juicios por enfrentar si se tiene la voluntad política de perseguir todos estos procesos pendientes. Lo cual nos lleva a López Obrador y su declaración en cuanto a este caso, ya que su respuesta fue que todo el proceso de Javier Duarte fue solo un show y no se buscaba castigar a los culpables. Sin embargo, esta es la oportunidad perfecta para Andrés Manuel de probar que va en serio en contra de la corrupción e impunidad, ya que como presidente en funciones y con la fiscalía a su cargo, podría perseguir todos estos procesos pendientes si así lo deseara. Así que está bien que sigamos inconformes con el resultado de la primera sentencia que recibe Javier Duarte. Pero también hagamos nuestra parte y exijamos a nuestros nuevos representantes que abandonen las prácticas del pasado y cierren todos los procesos pendientes que aún quedan por llevarse a cabo, porque 9 años no son suficientes para pagar su deuda con la sociedad. Gracias por ver este video. Como siempre, todas las fuentes citadas se encuentran en la descripción. Y cuéntame en los comentarios qué opinas sobre este caso y a quién iba dirigido o qué crees que quiso decir Javier Duarte cuando aceptó su culpabilidad y dijo, por un principio de lealtad e institucionalidad que rige mi conducta, si la admito. Cuéntame en los comentarios.